gracias amigos televidentes de canal 6 honduras en estos momentos nos situamos en el municipio de potrerío corte donde las inundaciones pues están a niveles altos y críticos como ustedes pueden apreciar andamos a bordo de pequeñas lanchas esto con elementos del cuerpo de bomberos de honduras pero aquí tenemos en pantalla también como ustedes pueden apreciar al teniente mauricio hueso encargado de esta estación de potrerío cortez pero aquí le mostramos más referente a esto de las inundaciones en este municipio en efecto como les comentamos nos situamos en el municipio de potrerío cortez haciendo una evaluación teniente mucho gusto para canal 6 honduras aquí andamos haciendo junto con usted y mi equipo de trabajo un recorrido para poder hacer una inspección de cómo está el nivel del agua en la parte baja del municipio teniente hasta el momento pues vemos abnegada de agua muchas viviendas centenares de familias damnificadas en este lugar y pues el agua no quiere retirarse de esta zona no quiere lo que es retirarse teniente es correcto lastimosamente pues todavía tenemos abnegado lo que la laguna que está al otro lado de la sea 5 y esto es lo que nos ha mantenido abnegado todo este este cinturón de la parte baja del municipio que es aproximado a unos 150 metros a 200 donde las casas todavía permanecen por mitad de ventana en algunos sectores y en otros lugares pues de una parte más alta como podemos apreciar en esta humilde vivienda prácticamente a media ventana ya casi pegando al techo el agua teniente han hecho rescates acuáticos en las últimas 48 horas un trabajo de día y de noche ustedes prácticamente no han descansado teniente a nivel lo que es todo el cono sur el cono norte ha estado sumamente alertada a las autoridades teniente es correcto nosotros siempre seguimos recordemos estamos en alerta roja y siempre estamos trabajando como institución viendo todo aquello riesgo que se pueden incurrir en lo que es la parte baja del municipio monitoreando los ríos y las quebradas que manejamos aquí para no tener un problema y tener una emergencia a donores donde la población pues la mantenemos siempre alertadas para cualquier caso de emergencia